Se inició el encuentro por la Copa Perú Interliga 2012 Entre el equipo local Alianza Libertad Atacando de izquierda a derecha camisetas blanquias azules Short y medias azules Subcampeón de este distrito frente a su similar de Lisden De Miraflores Completamente de rojo con franjas blancas Primero minutos de iniciado del partido Remate Remate fuerte de Diego Yaypen Anunciando la presión que va a ejercer el equipo de Miraflores Se ha ido con todo, pueden ver la línea de medio campo Todo el equipo de Lisden está apostado en el campo de Villa El Salvador Sigue las acciones Final por el árbitro De ahí un sobre González Cuando le puso la pierna ante el disparo de González Penal cobra el árbitro Américo Chávez Acomodándose el portero de Alianza Libertad Va a ser efectivo su capitán de Lisden Ahí está Ricardo Loaiza Fuera 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 No tape el arquero, lo tapa Suena el pitazo Gol, 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 gol Delisden El primero para el Isden Bien, Ricardo Loaiza, de tiro penal, con el 1 a 0, frente a la Alianza de Libertad, aquí en el campo de la Liga de Fútbol de Vía El Salvador, por el Interligas. Librería, tenemos toda clase de productos para los escolares, bazar y regalos para toda ocasión, artículos de limpieza, librería. Inversiones, MAPESUR, refrigeración industrial y comercial. Innova en Cristal, exclusividad en Muebles en Cristal, Parque Industrial. Sobre el balón, Gary Vigo. Remate frontal, pasa por el parante derecho. Ha ingresado Alianza de Libertad, Gary Vigo con 16, el número 17, Eduardo Vivanco. Y el 25, Efraín Quintana. Sigue las acciones, abriendo para Ulloa. Levanta el balón, fuera. Sigue Vigo, metiendo el balón. Corne. Sale Chaconcito, chiquita mamá, mete el balón al borde del área. No está bien, no está bien, no está bien, vamos. Va Jota. Mucho nerviosismo. Balón al lateral. Vamos Lidia, vamos Lidia. Vamos Lidia, vamos Lidia. Vamos Lidia, vamos Lidia. Va el cabezazo. Martínez, penal, penal. Cobra penal. Le reclaman a toda la gente roja del Lidia. Pero el defensa salió con la mano abierta. Le echó con el balón. Penal ha decretado el árbitro, Américo Chávez. Ahí está el gol. El arquero del Lidia, Roy, acomodándose. El árbitro también, dando las indicaciones. ¡Gol! Le dejaste de tamponazo. Va a patear Wilfredo Antay. ¡Altar gol! Autor del primer tanto, patea. ¡Y gol, 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 gol! ¡Aleganza, libertad! Willy Antay decretando el empate. Para Vía El Salvador. A Ulloa Alargando ahí Para Pacora Pacora ingresa ahí Al área grande Rebale Y le queda corta Para Antay Cuando toda la jugada lo hizo Pacorita Ahora la expulsión Tarjeta María para Chaconcito Expulsión Se lo ganó Chaconcito Por simular la falta Doble a María, expulsión La gente le reclama Pero ya está expulsado No va a retroceder En esa decisión El árbitro Américo Chávez Se va en función de ataque Pedro Braque Daniel Falta Al tiro libre A favor del Iden Que se dio con todo Ante la expulsión Chaconcito Chaconcito Para Ricardo Loaiz El capitán Autor de uno de los goles Mete el balón al medio Flores Flores nuevamente Sacando el balón Para Laredo Le gana el vivo Laredo Otra María Para el número 3 Julio Ulloa Va a ser efectivo Tiro libre A favor de Alianza Libertad El número 3 Con tarjeta María Julio Ulloa Al arco Mete el balonazo Chiquita Va salvando el córner Corre Manifiesta el árbitro Va Ulloa Mete el balonazo Ulloa Arriba Primero que todo Saque de meta Dice el árbitro Al número 7 Avanzando Pedro Braque Daniel Braque Se lo come La Gintana Y el 14 Estaba cerquita Catalán Flores Se deja ganar Por Mario González Se equivoca ahí Catalán Recupera el balón Alianza Libertad Con vivo Sigue las acciones Apacorita Siempre peleando Todos los balones Que le llegan Las imágenes Martínez habla A Martínez Logra el tiro De esquina A favor De Alianza Libertad Que está pugnando Por anotar Romper La igualdad Va Garibigo Mete balonazo Se acabó el partido El empate Dos a dos Es como Tienen que luchar Su clasificación En los próximos encuentros Nuevos .